Vale, 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 vale Vale, Max, lo que acaba de pasar Hace nada más Vale, Guilla, Arte está durmiendo Vamos a ver las cámaras Vale, Max, lo que ha pasado, hace 20 segundos me acaba de llegar una alerta De que hay movimiento fuera de casa Y mirad lo que hemos visto, porque vais a flipar Es este coche que se ha parado aquí delante Venga, va a bajar, va a bajar ¿Qué se hace? ¿Qué es eso? ¿Qué va a ser un cuelco? Que la acaba de tirar ahí, que la acaba de tirar ahí Pues que ya lo sé que la ha tirado Vale, ¿qué quieres hacer? Vale, y se ha parado Como tres metros más allá Se ha parado allí mismo Esta es la cámara que tenemos arriba del edificio Donde podemos ver toda la parte de la carretera Hemos visto este video hace 20 segundos, chicos Y sigue ahí el maldito coche Y no sabemos si es un cuerpo o qué ¿Cómo que no lo sabemos? ¡Claro que es un cuerpo! ¿Qué te crees que va a tirar a las tres malditas de la mañana? Pues yo qué sé, yo qué sé Pues yo sí, yo sí, por supuesto que es un cuerpo Está envuelto en sábanas ¿Y qué quieres que hagamos? Pues no lo sé, pero te aseguro yo una cosa Yo, con ese tío ahí, no salgo de casa Mira, ya está, por la otra cámara Por la otra cámara, vamos a ver Otras imágenes, a ver si le puedo abrir la cara al tío No lo identificamos lo que sea Que sí, que sí, que sí, que tenemos una cámara que está enfrente de la puerta y podríamos ver todo esto ¡Pero esa cámara sólo la tiene a Arta! ¿Qué hacemos? ¿La despertamos? No, 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 no A Arta no se le puede despertar, pero ¿tú sabes lo que está pasando? ¡Claro que eso lo que está pasando! Que se le ha muerto, que se le ha muerto Que ya lo sé Que ya se propuso una pista eso Que no, que no va a volver Ari, que no le puedes despertar a Arta ¡Que vale! ¡Pero que el coche sigue ahí parado! Víctor imagínate que no hay un muerto ahí Víctor, pues vamos a despertar a Arta ¿Y por qué todo nos tiene que salir tan mal? Pues por eso vamos a despertarle, que esto es serio, becario Esto es serio, ya no es ninguna tontería Vamos a despertarlo ¡Ostras! ¿No puede ser que seas tan cagado con estas cosas? No, cagado, no Cagado sí, becario No, cagado Por eso, igual soy un cagado Porque no quiero morir, la verdad, no lo quiero ¿Y qué hacemos? Nos vamos a dormir tranquilos ¿Sabes? Que me da igual que está ahí Pues vamos a despertarle, madre Que se eche de las cámaras Pero no lo despiertes diciendo yo Cada vez lo despiertas Sí, pues se lo dice Ah, no, le digo Buenas noches, harta, después de empezar ¿Qué es lo que se tiene que despertar? Que pareces tú Por mí Vienes tonto Vienes tonto Tú lo que pareces es un cagado Madre mía, un hijo Seguro que viene por mi cuerpo Seguro que viene por mi cuerpo ¿Quién es la policía? ¿Quién es la policía? ¡Ayuda! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ayuda! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Que no! ¡Que esto se le va de manos! ¡Voy a llamarlo lo mismo! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No tengo batería! ¿Qué hago? ¡Vamos a despertarle harta ya! Déjate ya de tonterías Ni policía ni nada Vamos a despertarlo Y vamos a seleccionarlo a los otros Vale, despiértalo Va Seguro, ¿eh? No, yo no estoy seguro de nada Vale, lo despierto Lo despierto, ¿eh? No, yo no estoy seguro de nada Haz lo que quieras Vale ¿Cómo se lo decimos? Pues con mucho tanto ¿Con mucho tanto? Vale, mira, que yo no tengo tanto Harta, harta 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 Que hay un maldito cuerpo en la puerta Harta No le digas ¿Qué quieres que le diga? ¡Que buenos días! Harta, va, despierta Va ¿Qué haces, loco? Va, despierta Que es importante Que no me chilles Harta, que es importante Va, despiértate Va, vale Harta, vale Despiértate Harta, harta, harta En serio Vale, vale Escúchame Sabes que no te lo pediría si no fuera muy importante Necesito el código de acceso de las cámaras Lo necesito ya Harta Harta, el código El código El código Por favor Por favor Por favor El código de acceso Que hay una persona afuera encapuchada Que acaban de tirar un cuerpo delante de nuestra casa Harta Que acaba de venir un tío encapuchado Se ha bajado de un coche Y ha tirado a una persona con toda una piedra Harta, por favor Por favor Por favor, despiértate Para, para Para, cari Que te despiertes Que te despiertes Necesito el código El código Dime el código Por favor Dímelo Dime el código Mira, yo te haré Mira, por favor Dime el código Dime el código Dime el código ¡El código! Y ya Alguien me puede decir que eso ya está pasando Y porque me habéis despertado Por lo que te hemos dicho, Alta, que acaba de venir un coche Se ha parado delante de casa, ha cogido un cuerpo Le ha tirado el suelo y ahora sigue El móvil, el móvil, el móvil, el coche Quedan la cámara, ¿qué es eso? ¿Dónde está el móvil? ¿Dónde está el móvil? El móvil, el móvil, desbloquealo Para, bro Para, en plan, estás en plan Hoy sí, ha venido un encapuchado No sé qué, ¿qué quieres, tío? ¿El código de qué? ¿Qué? Mira, vamos a hacer una cosa Ábrenos el móvil, nos ponen las cámaras de seguridad Te lo enseñamos y si no nos crees, sigues durmiendo Mira las cámaras O sea, que es serio esto, Alta, es serio El coche ese sigue parado delante de nuestra casa Mira las cámaras Un encapuchado que ha tirado un cuerpo Mira las cámaras Alta, que miren las cámaras ¡Que miren las cámaras! ¡Por favor! ¡Va, reacciona! ¡Reacciona! A ver, ¿qué cámaras quieres que mire? Pues la de frente a la puerta La que tenemos en la puerta, ahí se va a ver todo Escúchame, tío Te vas a arrepentir Te vas a arrepentir De tener esta actitud ¡Es el tío, es el tío! ¡Es el tío, es 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 el tío! ¡Ya lo hacemos! ¡Ya lo vemos! ¡Arta! ¡Arta, levanta, levanta! ¡Vamos! Chicos, mira ¡Vamos! ¡Pecario, pecar! ¡Que vengas aquí! ¿Dónde vas a ir? Silencio, silencio, silencio Mira La primera Vamos a hacer esto ¿Qué ha matado la maldita persona? ¡Cállate la boca! ¡Qué ha matado la maldita persona! ¡Coño, acaba de picar! ¡Cállate la boca, macho! ¡Que estoy entrando a las puestas cámaras! Pero en realidad ¿Qué está sonando? ¡Vale, ya! ¡Vale, ya! ¡Vale, ya! ¡Está en la alarma! ¡No, que es un caso que salta la alarma de la cabeza! ¡Que me entierro, que me entierro, que me entierro! ¡Que me entierro! Mira, se ha encendido 8 incendios ¿Cómo que 8 incendios? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que incendios? Es que mirad, es que no me deja Ha empezado a parpadear afuera Ha saltado todo Es que estoy poniendo la contraseña ¿Sabes lo que ha sido eso, no? ¿Sabes lo que ha sido eso? Que nos han pinchado, ¿no? ¿Qué es eso? ¡Forzada! ¿Qué es eso? ¡Que sí! ¡Que sí! ¡No sé qué forzada! Zona excluidas ¿Cómo que estas incluidas? ¿Que esta entrando? ¿Que esta entrando? Salón, en plan, donde estamos nosotros Vale, vale, vale Acabo de apagar justamente la ropa, pero no estoy entendiendo absolutamente nada chicos ¿Que cámara querías? La cámara de la entrada La de la puerta de la entrada Parece mentira, media hora intentando decir que tienes un maldito cuerpo en la puerta de casa ¿Que dices tío? Cuando lo vea por el mismo, entonces que ya Ya fui para allá Ya esta Vale, se ha salto un coche rojo Vale, si, el coche que esta ahí fuera Mira, mira al tío, mira, mira al tío ¿Qué es esto? Un capuchado va, un tío encapuchado Y mira lo que saca del coche ahora, no se ve prácticamente nada Vale Vale ahí, mira, mira, mira eso Mira, mira como lo tira Ololol, tú no crees que lo ha tirado a la basura ahí Ololol, vale, pues este coche Este coche sigue ahí parado Vale, escúchame, vale, está justo ahí Y ahora, avanza Vale, y se para No, no, se ha parado, se ha parado Que está ahí fuera, que está ahí fuera Sí, 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 sí Porque desde la otra cámara lo he podido ver porque se enfoca esa zona Yo tenía clarísimo que aquí llamaron a la policía La llamo ya, ¿no? ¿Qué llamaron a la policía? Calma, calma, calma Vale, chicos, acabo de hacer una captura Y, ololol, ¿qué es eso, tío? Es que... Un cuerpo, ¿no ves que esto son las piernas y esto es la cabeza? Escúchame, es que tiene todo el sentido del mundo, ¿sabes? Que esto sea la maldita cabeza Tanto el sentido como que el tío Tanto el sentido como que el tío está ahí fuera Igual nos quiere matar a todos ¿Y por qué se queda ahí? ¿Por qué deja un cadáver ahí y se queda? ¿Por qué? Me está diciendo que está... ¡Que está ahí! ¡Te lo he dicho veinte veces ya! ¡Está ahí fuera! ¿Y esto hace cuánto ha pasado? Pues hace como seis minutos, que no te despiertas Pero el coche sigue ahí ¡Que sí, que sí, que sí! ¡Hasta, real! Y el tío dentro del coche Y como si nada Vale, chicos, no sé si sería buena idea salir, pero real No sé, pero que este tío acaba de matar a alguien No sé, tío, ahí, el cadáver Vale, no es un cadáver muy grande, ¿eh? No es un cadáver muy grande, no sé, no sé por qué está tapado Esperaos Sí, es un cadáver de un niño, harta Pues sí Vale, chicos, a ver Lola ¿Hola? ¿Hola? No, no, es que estoy viendo a la cosa esta ¿Quién vosotros, por favor? Yo no quiero ir Escúchame, escúchame, estoy viendo a la cosa esta Yo no quiero ir Hermano, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Es que, mira, bro, mira, ¿qué es eso? En blanque está ahí ¡Que eso es un cuerpo, harta! ¿No lo ves? Es que ahí son las cabezas y eso las piernas No, es que no estoy entendiendo absolutamente nada ¿Pero cómo va a ser un... ¡Que sí, que es real! ¡Que claro que es un cuerpo! ¡Que claro que es un cuerpo! Lo que no entiendo es por qué este tío sigue aquí debajo de nuestra casa Tenemos un cabrón en la puerta de casa No sé, pero estoy yo ahora La verdad es que un poco... He dicho que espera Vale, a ver, Alberto Vale, vamos a bajar ¿Está seguro harta de lo que nos hace? Con cuidado, ¿eh? No sé, pero... Vale, Alberto, escúchame, graba absolutamente todo, ¿vale? Graba absolutamente todo porque esto... Esto sí que puede ser muy raro y... Y... Y esto va... Y no puedo ir a la policía ¿Qué usas ahí, sin cuchillo, sin nada? Y si vamos directamente a la policía, ya está, ni salimos ¿Qué te van a creer? ¿Qué han tirado? ¿Qué te van a creer? ¿Que han tirado un...? Pues sí, lo te hemos grabado Lo te hemos grabado, harta Sí, es verdad Es que está un mal rollo, tío Vale, un mal rollo, macho Es que tiene un rollo desde aquí, tío, parece... Es que parece... ¡No parece! ¡Que lo es! ¡Que lo es! ¡Harta, lo es! No, no... No te veníamos ver esto Ni tú, ni yo, ni nadie Escúchame Escúchame que no pase Venir, estoy escuchando al coche ¡Shh! ¡Que sí, que está aquí abajo! Que te estoy diciendo Y aquí no nos va a ver, ¿no? No sé, depende, si está mirando por aquí. Callaros, callaros, callaros. ¿Lo escucháis? Está sonando el coche. Sí, está en marcha, ya os sabemos. Apagadelo, apagadelo. ¡Alberto! 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 Cuidado, eh. Pero cuidado. Hoy tengo un arma. Voy a chequear. Está mucho abajo. Vale, ¿y eso qué es, tío? Es que lo voy a grabar. Vamos a encontrar esto y la verdad es que no hace ningún tipo de gracia. O sea, no sé qué cojo es eso, tío, pero parece una maldita persona. Y ahí dentro lo es. Vale. ¿Cómo puedo, maldita, pillar la matrícula, tío? No sé. Pues no lo sé. Sin luz, imposible. No voy a ir delante del coche. Yo te lo digo. Es que no... Es que no me llega, maldita. Nos vamos a caer. Es que si me pongo más... Es que parece como que... Yo qué sé. Es que no se ve si hay alguien... Es que no... Es que parece... Es que no se ve. Es un cristal tintado, harta. El problema es que si te sumas más te va a ver. Es que ¿por qué ha maldita 20 sonado la palabra, tío? Es que no lo puedo. Si no está en el coche y está dentro de casa, no se lo ves a nadie. Y si está aquí. Puede ser. No puede ser. No lo es. Si no está aquí. No estoy. No estoy. No. Es que tenemos que ir abajo. Esos contundes, ¿no? No. Real, acaba de pasar por delante del octavo no ha hecho nada. No, no, no sé si eso es un car, pero... Es que se está con tanta gente. Y los pies, y la caminta, y la rodilla... Y hacerme todo. Escucharme, Alberto. Vamos para abajo. Es que coger algo, ¿no? Una piedra. Un tronco. Yo cojo una piedra. Yo cojo una piedra. Yo cojo una piedra. Yo cojo algo, tío. Voy a coger algo, tío. Porque no hace nada. Yo no cojo nada, yo soy Artur Marciais, así que me pego así ¿Le tiro piedras? ¿Qué hago? Esto no me hace absolutamente nada ¿Qué hacemos, Artur? Vas tú primero y después que yo entras Hola Hola, hola Hola No grites Hola ¿Qué de qué pinzas? ¡Dá, ya, ya! ¡Shh! A ver, a ver, a ver, a ver, metá la cámara, Alberto Mira, mira, mira ¡Ey, ui, 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 »exojust sisters sisters nailed it gy, ui, 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 uí, que es casi como una tropella Casi va atropellando, sea lo que sea Que tú crees, que está vivo Escuchadme, está justamente el coche ahí, tío Está justamente el coche ahí, tío Lo que pasa es que no veo si está o no está, tío ¿Cómo no vas a ver, Artur? ¡Ay, no es tan difícil, es por cristal! Escuchadme, 치�amos la matricula por si acaso Porque De verdad es que no hace nada a ver hacia esto Ay, chame, ¿salemos o no salimos? Yo sí, yo quiero salir, yo quiero levantar la cabeza aquí en Saver, ¿qué hay ahí? Por favor, por favor, que puede llegar y Arta, que puede llegar. Por favor, Arta, 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 no. ¿Quién tiene esa barriera? ¿Que te queda Martina? ¿Estamos todos? ¡Se es cagó! ¿Estamos todos al máximo? Bueno, pues ya lo veremos mañana y llamamos a la policía y si no lo vemos en media hora con ellos. Voy a grabar todo esto en el momento. ¿Te he grabado? Arta, es que seguimos con la cámara, a lo mejor se vuelve adhesivo con la cámara. Baja la cámara, guarda. Voy a meterle a mover a ver si hay alguien. Eh, eh, eh. Arigad, cuidado. Espera, ¿es que no hay nadie? Voy a meterle a llevar a hacer con la sala de coche. Eh, 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 eh. No, 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 no. Chicos, vení. Oh, tu bi... Oh, tu bi... Bueno, esto no hace ni un gara. Es un zapato alta, es un zapato, es una persona Vale, escúchame, vale, escúchame Vale, tengo una matriculada de coche ¿Lo entiendes? Sí, tengo una matriculada de coche La he podido alargar, eh Vale, escucharme, escucharme, esto no tiene ni más Escúchame aquí, yo grabo esto, por favor, perdón Vale, vale, escucharme Vale, esto no me hace absolutamente nada de gracia, eh Porque es que eso parece una matita persona, de verdad Hola Hola ¿Hola? Hola, ¿hay alguien ahí? Vale, real no me hace nada de gracia, ahora Fíjate que te hacen un poco la manta Pero esta no me hace nada de gracia, eh Y te he dicho que es un niño, mira, mira Eso parece a mis pies, eh A mí me está cogiendo ataque al ciudadano Eso parece a mis pies, eh Pero yo no quiero tocar esto ¿En serio? ¿Va de asco tocando? Pero, que asco no, que puede ser un cadáver Pero, ¿qué hacemos? ¿Por favor se llama a alguien o algo? Bueno, es que me da muy mal rollo, verdad O ya, o ya vamos a la policía O le quitamos un poco la manta y vemos que hay O ya me tiran un poco de rollo, ya ¿Y a mí? ¿Qué es el loto? ¡El loto becario! Ahí escucha, mira Sabemos que es un niño O sea, porque es muy pequeño Pero ahora es que no va a hacer nada de gracia Niño, una niña, pero un adulto no puede ser Es que no va a hacer nada de gracia, tío Es que míralo, ahí está la cabeza, ahí el cuerpo Y ahí entre las piernas y las rodillas Vamos Quito un poco la manta, Marta Vale, no, tío, es que está manchado De haberlo tirado Como si fuera un saco de derro Vamos a hacer una cosa Si lo abrimos entre los tres a la vez Ya me ha estado en la cabeza Chicos He visto, pelo, he visto, pelo He visto, pelo, he visto Vale, tenemos un serio problema Vale, tenemos un serio problema Vale, vale 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 Yo no lo toco, yo lo toco Cuidado que esto me ha dado un mal rollo de flipas No, no, vale Tres Tres No, no Vale, para, para, para Sí, 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 sí